Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias, doctor Madrigal, por apoyar este trabajo. No me es extraño porque él siempre ha sido muy abierto para el trabajo multidisciplinario, para trabajar en conjunto en lo que hizo, desde luego, en Jalisco y ahora en México, en el Instituto, y antes en la importancia del trabajo multidisciplinario y en impulsar que todos participemos en atender este problema que tenemos enfrente, y especialmente trabajo social tiene un lugar muy importante, es un trabajo que se planteó y se trabajó con el trabajo social aquí, después también con el Instituto de Neurología y con la UNAM, y pues todos estamos en el consenso de que necesitamos la participación activa de trabajo social, en poder resolver la crisis a la que ha llegado la atención de la salud mental en México, pero también en el mundo. Entonces yo voy a hablar, después de agradecer que me den la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy en esta conferencia, hablar de cuál es este contexto internacional de la salud mental, en el que se ha dicho que en términos de salud mental, todos los países son países en vías de desarrollo, porque no han podido adelantar en la atención a la salud mental. ¿Cómo está la situación en México? ¿Cuál sería el papel del trabajo social? ¿Cuál es y debe de ser? Y hacia un nuevo paradigma. Y pensar, empezar por las metas de desarrollo sustentable. Estas metas de Naciones Unidas, que tienen una visión mucho más amplia que las anteriores metas del milenio, que por alguna razón, o por las razones que todos pensamos, la salud mental no estuvo incorporada, a pesar de que se sabe que la salud mental es un factor muy importante de la réplica de la pobreza. Y quienes trabajamos con personas, como ustedes y nosotros, nos damos cuenta de la importancia que tiene, pero esta no permeó en las metas del milenio. Ahora se incorpora a la salud mental como un enfoque centrado en los derechos humanos para asegurar bienestar y salud, y pensando que entonces la salud mental tiene un lugar muy importante. Entonces, tiene todos estos enfoques en las personas, buscando asegurar vidas sanas, donde entra la importancia de la salud, la dignidad, es decir, terminar con la pobreza y luchar por la igualdad, que es un trabajo en el que hay un compromiso muy importante por parte de ustedes, prosperidad, es decir, para que sea posible la dignidad necesitamos prosperidad y necesitamos justicia, promoviendo sociedades seguras, en paz y en instituciones fuertes, y una colaboración, porque en realidad no hay ninguna profesión, ninguna institución, ningún sector que por sí mismo pueda hacer la diferencia, sino que tenemos que lograr la conjunción de todos los lugares para llegar a esta meta de preservar el planeta, protegiendo nuestro ecosistema para todas las sociedades y para los niños y niñas. Entonces, en su preámbulo, dice que el plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad, debe asegurar esta paz universal y erradicar la pobreza. Y se plantea estos cuatro puntos, libre de enfermedades, de miedo y de violencia, respeto de los derechos humanos y la dignidad, en donde cada niño crece libre de violencia y cada niña y cada mujer tiene equidad y en todas las… y digamos, se han superado todas las barreras que han impedido su empoderamiento. En la declaración del preámbulo, habla de promover la salud física y mental y el compromiso con la prevención y el tratamiento. Y en el objetivo 3.4, habla de promover la salud mental y el bienestar, me faltó una T, y lograr la cobertura universal. Los indicadores para poder medir qué tal es el compromiso, hasta dónde ha llegado el compromiso de los países en su cumplimiento, son el acceso a tratamiento y la disminución de la muerte por suicidio. Entonces, ¿por qué entonces debemos de atender la salud mental? Pues, en primera, porque la carga de la enfermedad es muy grande. Si vemos prevalencia, se afecta a una tercera parte de la población. Si vemos por la carga global de enfermedades, un 14% de todos los días perdidos por salud por todas las enfermedades, el 14% es de enfermedad mental. Y en este nos han incluido muchos elementos, por ejemplo, la comorbilidad, en donde la mortalidad prematura es más frecuente cuando no se trata la salud mental, en los casos de enfermedades cardiovasculares o en la muerte prematura de los enfermos con rastornos mentales graves. Y la parte más importante de la contribución de salud mental son estos días vividos sin salud. Es una enfermedad crónica que lleva a muchos días vividos sin salud. Y se estima que los costos directos e indirectos de esta mala salud mental, es decir, lo que cuesta no atender la salud mental, puede llegar al 4% del Producto Interno Bruto, según lo que nos plantea la OCDE. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice el Foro de Economía Mundial, en donde dice cuánto le está costando al mundo el no atender a la salud mental, y es verdaderamente catastrófico. Ahora, la otra razón es porque se conocen sus determinantes sociales y nosotros sabemos que estos determinantes sociales están aumentando, porque ese es el trabajo de muchos de ustedes, pero también sabemos que son compartidos por muchos, por ejemplo, para todas las enfermedades crónicas, comparten muchos de los determinantes sociales que tiene la salud mental. Y ahora que se incorporó la salud mental a las enfermedades crónicas no transmisibles, pues lo que se ve claramente es que para trastornos cardiovasculares, para diabetes, los factores de riesgo que son también factores de riesgo para la enfermedad mental son comunes. Y entonces, la idea es como poder establecer este plan mucho más amplio que nos permite atender todos estos determinantes. Y abajo les puse en un cuadrito en todas las metas de desarrollo en donde interviene la salud mental, son muchísimas. Y estos determinantes sociales serían el cultural y social, en donde lo que se estaría viendo es el capital social de los países, los eventos naturales como desastres y guerras, el cambio climático que a veces por sequía provoca migración forzada y la migración forzada por otras razones, en el vecindario, en donde está la seguridad, el hacinamiento, la reacreción, en el entorno económico, en lo que tiene que ver con la inequidad, y en el entorno demográfico que tiene que ver con la diversidad, pero también con la longevidad y más aproximadamente el género, la edad y la etnicidad. Entonces, de todos estos factores de riesgo, nosotros vemos cómo afectan directamente la salud mental, y en todos estos que sabemos que están incrementando, es cuando veremos que tenemos todavía que hacer mucho más trabajo a futuro, porque no hemos sido capaces de hacer esa transferencia de las ventajas que nos ha dado entender el cerebro, entender su interacción con el medio ambiente, conocer más de genética, desarrollar modelos exitosos para la atención, aliviar el dolor de muchas personas y de sus familias, pasarlo a una dimensión de política pública que nos permita llevar esos beneficios a toda la población, y hoy por hoy la brecha de tratamiento sigue siendo muy grande. Y tenemos el reto de que los determinantes sociales están aumentando, y tenemos el reto de la longevidad, que nos viene entonces a aumentar una carga hacia el final de la vida. Entonces, todos los trastornos, la mayor parte de los trastornos, vienen en la edad productiva, pero el Alzheimer y la demencia vienen en la segunda etapa de la vida. Entonces, sabemos que la prevalencia es alta, que la adolescencia se vuelve una edad muy importante, porque la mitad de las personas que enferman ya se enfermaron cuando eran jóvenes, y porque habíamos visto este porcentaje, y las enfermedades van variando en su importancia en diferentes etapas de la vida. Esto también pasa en los adolescentes y en los jóvenes, vamos a ver un poco más que lo que se estima para la prevalencia mundial en los jóvenes, y también sabemos que los jóvenes se está incrementando, porque los estudios de seguimiento que hemos hecho, lo que nos dicen es que los jóvenes de hoy tienen significativamente más trastornos de depresión, más trastornos de abuso de sustancias, que lo que tenían los jóvenes hace ocho años, cuando hicimos el primer estudio, y en el estudio de seguimiento lo que vemos, comparado los jóvenes hace ocho años y los jóvenes ahora, tenemos significativamente más trastornos. Esto también es lo que nos dicen estas curvas, porque lo que nos dicen es que las generaciones jóvenes van teniendo, sobre todo en la adolescencia temprana, se ve este incremento muy importante sobre el riesgo de desarrollar enfermedad mental. Aquí tenemos el estudio de seguimiento, y vemos estos incrementos que les mencionaba. Entonces vemos que los adolescentes siguen teniendo problemas de conducta, y problemas de ansiedad en primer lugar, pero los jóvenes de ahora pues están incrementando en estas dos conductas. ¿Qué más vemos? Vemos que la mayor parte de los trastornos se dan en la edad productiva, y esto por eso llama la atención hacia la necesidad de intervenir en el lugar de trabajo, porque hay por dos razones por las cuales se hace la pérdida de desarrollo o el costo de la enfermedad, es la ausencia en el trabajo, que es importante, pero también la presencia en personas que tienen depresión y que no pueden rendir a su máxima capacidad, u otras enfermedades. Entonces a la hora de estimar el costo de la atención o de la enfermedad no atendida, se incorpora estas pérdidas laborales y eso es lo que nos da una proporción muy grande del costo que estamos teniendo por no atender la salud mental. Y también sabemos que está muy relacionada con la pobreza, en donde las personas con nivel que vienen de estratos socioeconómicos bajos tienen más probabilidad de tener un trastorno grave que las personas que vienen de otros trastornos y se suma que tienen menos acceso a tratamiento. O sea, ¿qué tan grande es esta brecha de la atención? Pues esto pasa en los países ricos y en los países pobres, en donde vemos cómo los trastornos mentales tienen más rezago en la atención que otros crónicos y en los países en vías de desarrollo más que en los países desarrollados, pero si nosotros vemos la gran brecha de atención de los trastornos mentales graves en los países desarrollados, pues vemos que es inmensa, por eso se dice que todos los países están en desarrollo en este tema. Y este es un cuadro que nos compara 24 países y aquí nada más les estoy poniendo los comparativos España y Estados Unidos en México, que es por su nivel de desarrollo que es medio alto, estaría en comparación con Colombia y los países de nivel alto. En el amarillo tenemos lo que corresponde al nivel medio alto de todos los países que participan en este estudio y estamos comparando México contra ellos, Colombia como país de nivel medio, medio medio, que estaría en los verdes y todos los países están en la línea de hasta abajo. Entonces, lo que vemos de México es, esto está estimado como de cuánta gente cumplió el diagnóstico, cuánta gente siente que tiene necesidad de tratamiento, porque mucho del problema es que las personas no sienten que tengan necesidad de tratamiento y de estos que sienten necesidad de tratamiento, cuántos van y luego de los que van, cuántos tienen una atención mínima de calidad, quiere decir que tienen acceso a los medicamentos, no nada más durante el internamiento, sino durante todo el tiempo que ellos lo necesiten, para algunos significa toda la vida, y vemos que para depresión pues tenemos un nivel de tratamiento al 6%, o sea, 6% de las personas que tienen el diagnóstico y que sienten que requieren tratamiento, solamente el 6% va a tener este tratamiento de mínima calidad y pues comparados con los países del mismo nivel de desarrollo, pues nos estamos nosotros muy bajo y nos parecemos un poco más a los países de nivel bajo de desarrollo. Ahora, ¿por qué se da…? ¡Ay, me estoy yendo al revés, perdón! Esto también pasa para las adicciones, a pesar de que hay mucho tratamiento para personas con dependencia a drogas, seguimos estando por abajo de lo que pasa para otros países, y esto se da especialmente por la falta de acceso a tratamiento de las personas que tienen trastornos graves, porque hay más tratamiento formal para las personas que están empezando a tener problemas o tienen trastornos leves, y los trastornos graves muchas veces se atienden en las organizaciones de la sociedad civil, muchas con mucho éxito, pero no se consideran dentro de los criterios internacionales tratamiento formal, porque se supone que se tendría que tener las dos cosas, el tratamiento formal y la ayuda mutua como complementario. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que las pocas gentes que llegan tardan muchísimos años en llegar a tratamiento, entonces vemos que para las… Estas son curvas de sobrevida, es decir, cuánto tiempo tarda en que las personas con estos diagnósticos llegan a tratamiento, y vemos que para los trastornos de ansiedad son 30, 31 años, para los trastornos de abuso de sustancias, 9 o 10 años y para los trastornos de depresión, aquí estamos juntando todos, son los 22, 22 años. Y la otra cosa que sucede es que México es uno de los pocos países en que más personas llegan al tercer nivel por primera vez, en lugar de ir al primer nivel y al segundo nivel, primero. Y entonces llegan con muchas pérdidas y con mucho tiempo de tener el tratamiento y entonces también en forma muy grave. Y este pues es el panorama que debemos de cambiar y entonces cómo podemos cooperar todas las profesiones para hacer esto posible. Entonces sabemos que los riesgos están aumentando, ¿por qué? Porque la violencia está aumentando y cuando hay violencia lo que tenemos es un riesgo incrementado de todos los trastornos. Por ejemplo, el abuso físico, pues incrementa los trastornos del afecto, de la ansiedad, del abuso de sustancias y de la conducta. El abuso sexual nos incrementa ánimo, ansiedad y conducta. En fin, son trastornos mucho más afectados por la violencia. También la conducta criminal de los padres y ser testigos de violencia familiar nos incrementan los problemas de conducta y lo que está pasando es que se replica este ciclo de responder a los problemas con violencia en nuestras generaciones jóvenes. Y esta violencia pues afecta a muchos factores, es factor de riesgo para muchos trastornos y vemos aquí, por ejemplo, para el suicidio cómo aumenta. Entonces, ¿qué querría decir? O sea, este incremento en la violencia nos está afectando mucho como país. ¿Qué tendríamos que hacer? Ayudar a las personas a darles las herramientas para poder enfrentar estas situaciones de una manera más constructiva y eso vamos a ver dentro de un poco más adelante. La deportación de… O sea, esto es un estudio de Guillermina Natera antes de la época Trump y ya veíamos muy claramente cómo en toda la deportación había este incremento tan importante de los trastornos y ansiedad de los niños. Ahora que los niños están en campos de concentración aislados de sus padres, pues pensamos que el impacto va a ser todavía mayor y esos niños están regresando y tenemos la migración centroamericana. Entonces, el reto se vuelve muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿podemos cambiar la situación? Pues desde luego necesitamos más recursos porque el 2% del presupuesto se dedica a salud mental, pero el 14% de todas las enfermedades es el costo de la enfermedad y nosotros sabemos que le está costando mucho al país no atenderla. Y esto pues nos hace tener una situación muy compleja que ha descrito muy bien la doctora Berenson. Pero el otro punto es, ¿podemos también distribuir mejor los ingresos? Porque el dinero que se ingresa para la atención de la salud mental, el 80% se gasta en hospitales de tercer nivel, que es un presupuesto totalmente insuficiente para este nivel, pero tenemos que ver cómo podemos también ampliar otros niveles. Y el primer tema con el que nos enfrentamos es que no tenemos suficientes recursos para atender la salud mental. Según la comisión de Lancet, del artículo que se acaba de publicar, lo que nos dice es que México, pero también el mundo, ha centrado la atención específicamente o ha dado la responsabilidad específicamente a las personas que pueden atender los casos graves, cuya vocación es la atención de los casos graves y por no tener un sistema de salud que abarque todos los niveles, lo que nos está pasando es que no se concentra el tratamiento de los enfermos graves en las personas que saben manejarlos y no compartimos otras profesiones lo que podemos hacer antes para evitar que lleguen, desde cómo darles habilidades para que busquen ayuda temprana, cómo ayudarles en el acercamiento al tratamiento, es decir, todas esas intervenciones exitosas que se pueden hacer antes para evitar que las personas no lleguen al tratamiento y cuando lleguen, lleguen en estado muy grave como lo que acabamos de ver. Tenemos en términos de trabajadoras sociales dedicados al campo de salud mental menos de lo que tienen otros países y de todas maneras son muy pocos. Entonces, tenemos que atenderlo porque tenemos estas estrategias para atenderlo, porque tenemos que integrar la atención de la salud mental en el Sistema Nacional de Salud, asegurar medicamentos y plazas para las personas en los diferentes niveles sociales, en los diferentes niveles de atención. Tener todos los modelos que nos permitan desinstitucionalizar a los enfermos, esto quiere decir oportunidades en la comunidad, cómo desinstitucional a los enfermos, pero qué podemos hacer en la comunidad para atenderlos y aquí también trabajo social juega un papel muy importante y cómo tienen que haber esos servicios y esas facilidades en la comunidad para hacer esto posible y para evitar que tengamos cada vez más personas abandonadas en los hospitales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Pues que ya, o sea, todas estas intervenciones fueron probadas en un ejercicio amplio del Banco Mundial que se dedicó a ver en los países en vías de desarrollo qué intervenciones eran costo efectivas, qué se había investigado, por ejemplo, qué hace Ruanda después de la guerra y logra un impacto impresionante en la atención a la salud mental, qué hizo Haití sin estructura después de los desastres y cómo todas estas experiencias que se hicieron sin recursos y sin necesariamente mucha estructura, cambiaron la situación y el bienestar de las comunidades. Y entonces se buscó toda la evidencia que hubiera para poder decir qué eran estas intervenciones mínimas. Y bueno, tuvo un enfoque también financiero en el sentido de decir formemos paquetes que nos permitan hacer una diferencia en la atención de la salud mental, haciendo posible que esto cambie, o sea, que sea posible financiarlo y que sea lo mínimo que podemos hacer para que no haya un retroceso en la atención de la salud mental. Desde luego, como fuentes de financiamiento, establecen, como también lo hacen los programas de enfermedades no transmisibles, el dedicar a la salud el impuesto del tabaco y el dedicar a la salud el impuesto del alcohol. Entonces, ¿cuáles serían estos elementos? Lo plantea por plataformas, desde una plataforma comunitaria, donde tenemos el autocuidado y el manejo de casos, y vemos muy claramente cómo la actividad física, el entrenamiento de relajación, la educación sobre los primeros síntomas y su manejo, las terapias basadas en línea, teléfonos inteligentes para depresión y trastornos de ansiedad. Entonces, vemos claramente cómo los equipos de salud mental podemos hacer mucho en estos primeros intervenciones en la comunidad y desde luego tendríamos que tener el autocuidado y estas medidas de protección a los enfermos graves que regresan a la comunidad después de ser desinstitucionalizados. En el primer nivel de atención, pues tenemos este diagnóstico y tratamiento y desde luego hacer la transferencia a otros niveles, a los casos resistentes que no responden o que requieren medicamentos más especializados. En el hospital de primer contacto se pueden hacer muchas cosas, siempre y cuando se tengan las plazas y las condiciones para atender a los enfermos. Ellos proponen el diagnóstico y tratamiento de las psicosis agudas. Cuando una persona que tiene psicosis está controlada, bien controlada, el seguimiento lo pueden hacer en el hospital general, para darle el medicamento. Y en la atención especializada, pues serían los casos para depresión severa o refractaria y los tratamientos para psicosis con medicamentos que requieren mayor atención y mayor cuidado médico. Nosotros rápidamente podemos pensar que esto parece muy adecuado, pero que no tenemos la infraestructura, que soporte, que podamos hacer estas intervenciones en los diferentes niveles y sobre eso tendríamos que trabajar. Entonces, ¿qué es lo más recomendado en la reforma poblacional? Pues desde luego las medidas legislativas para, por ejemplo, controlar la venta y distribución de métodos para el suicidio. En muchos países y en algunas regiones de México, los plajicidas son un vehículo importante. Desgraciadamente en nuestro país ocurre el suicidio por ahorcamiento, lo cual resulta un poco más difícil reducir los mecanismos, pero en esa plataforma estaría también el incremento de precios del alcohol, por ejemplo, para disminuir su disponibilidad. En la plataforma comunitaria, la capacitación para, o sea, que son las habilidades para la vida, que es un trabajo que ustedes hacen muy bien, que son esta construcción de las competencias sociales y emocionales que permitirán a los niños enfrentar situaciones de riesgo con mejores habilidades, mejor capacitados para enfrentar estas situaciones de riesgo. Y luego en la plataforma de salud, los tratamientos psicológicos para el estado de ánimo, el diagnóstico y tratamiento de depresión, la tensión continua de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el tratamiento autogestionado de la migraña, el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia y dolores de cabeza, y las intervenciones para apoyar a los cuidadores de pacientes con demencia. Si ustedes ven cada uno de estos elementos en todos, el trabajo social juega un papel muy importante. Ahora sabemos que sí se puede porque se ha estimado, en las estimaciones que se hicieron para diferentes países, es que nos gastaría entre tres y cuatro dólares por habitante por año, en países de nuestro nivel de ingreso, cada persona que incorporáramos a estas plataformas. Lo que se tendría que hacer es un programa global que garantizara que fuera posible. Ahora, la pregunta es por qué no hemos podido prevenir esta crisis en la que nos encontramos, que es una crisis de México, pero también del mundo. Y lo que dice esta comisión es que a pesar de que hay una investigación sustancial en el tema que ha desarrollado y evaluado muchas alternativas preventivas y terapéuticas, es decir, todos ustedes han estado en contacto y esperemos que cada vez más con estas intervenciones de entrenamiento de habilidades y de atención de problemas. Sin embargo, esto no lo hemos podido traducir a la vida real y ha sido muy lento, es decir, que llegue al acceso a toda la población. La carga de la enfermedad está aumentando, las violaciones a los derechos humanos persisten, la calidad de la atención es peor para la enfermedad mental que para cualquier otra enfermedad. Muchas de las personas viven en cárceles sin protección social, con enfermedad mental. La inversión del gobierno sigue siendo muy pequeña y esta falla colectiva para responder a la crisis tiene como desenlace la pérdida monumental de la capacidad humana y el sufrimiento evitable. Pero también se piensa que hay esta oportunidad de modificar la agenda y ahí es donde tendríamos que estar trabajando juntos para ver cómo trabajo social, psicología, enfermería, médicos generales, podemos trabajar juntos para poder tener esta atención escalonada y trabajar con la psiquiatría para evitar que las personas no vayan a tratamiento, lograr que lleguen a tratamiento temprano, dar habilidades para que puedan enfrentar situaciones y no desarrollen trastornos mentales. En fin, el campo de acción es muy grande. Esta gráfica nos habla de este crecimiento en todo el mundo. Desde luego en los países de nivel bajo, por ejemplo, que es la línea azul, el crecimiento ha sido casi del doble, o sea, es como un 50% de incremento. En los países más altos ha ampliado del 13.6 al 16.2. Y lo que vemos en todos los países es que cada día hay mayor carga de enfermedad mental. Ahora, ¿cuál ha sido la trayectoria? O sea, si queremos nosotros cambiar, ¿de dónde empieza y cuál ha sido la trayectoria? Y entonces podríamos estar pensando en tres etapas. En la primera etapa lo que se hizo fue dar una alerta del problema que estaba sucediendo, se empezó a hablar de la necesidad de ampliar el enfoque comunitario, se hablaron de los determinantes sociales. El programa mundial de la Organización Mundial de la Salud del 2001 incluyó la perspectiva de salud pública como la medida para cambiar, y creo que esa es la medida que nosotros tendríamos que estar tomando. Pero fue desde el 2001, ya estamos en 2019 y no hemos sido capaces de instalarla. También se hizo todo el esfuerzo con los atlas de salud mental de tener datos comparables. Posteriormente se desarrollaron las herramientas y en estas herramientas pues se incluye esta importancia de la alianza entre los usuarios y los practicantes y cómo la voz de los usuarios tendría que jugar un papel más importante. Digamos, hay muchas enfermedades en donde la voz de las personas que han tenido experiencias vividas es muy fuerte, por ejemplo el VIH. Y el VIH han logrado tener una cobertura universal de medicamentos de retrovirales para esta enfermedad. Y nosotros no hemos logrado esto. Desde luego la voz de las personas con experiencia vivida cada vez es más fuerte y esto ha sido fundamental en que en los mecanismos internacionales se esté incorporado ahora la salud mental, pero no es suficiente y nosotros tenemos que acompañarlos también con nuestras voces. También viene desde luego la Declaración de los Derechos Humanos en donde la discapacidad psicosocial se incorporó como una de las discapacidades que había que atender y entonces buscar garantizar sus derechos humanos. Y esto ha puesto una gran tensión y un gran reto, ha enfrentado un gran reto a los países para poder atender lo que las convenciones internacionales nos dicen. Y estas convenciones internacionales, pues entre otras cosas, nos hablan de la necesidad de que las poblaciones estén, o sea, de que estén dadas todas las condiciones de vivienda, trabajo, seguro, para que las personas puedan vivir en comunidad y no estén institucionalizadas. Y al final fueron todos los programas para la acción que nos permiten hacer, digamos, estos paquetes, las recomendaciones, todas basadas en la evidencia. ¿Cuáles son los retos? Pues el trayecto para asegurar justicia a las personas que desarrollan enfermedades es lento. Hay poca evidencia que la brecha de atención se esté reduciendo, entonces llevamos muchos años trabajando y no logramos que se reduzca. Entonces, me voy a ir un poquito más rápido, los recursos financieros siguen siendo bajos, las intervenciones farmacológicas y otras intervenciones, a pesar de ser exitosas en el ámbito individual, no las hemos podido llevar a que lleguen a toda la comunidad. Muchas de las transiciones que enfrenta la humanidad llevan a una mala salud mental, lo hemos estado viendo hoy, pero ustedes lo ven todo el tiempo en su quehacer. Y la fragmentación de la práctica profesional deriva en diferentes marcos conceptuales, a veces opuestos, y resistencias de grupos para trabajar en conjunto. Y este es nuestro reto para el futuro. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues reconocer que es un bien público y es relevante para el desarrollo sustentable y lo tenemos que hacer integrado, es decir, integrar la atención de la salud mental en todo el sistema de salud, no tratar… Le pasa lo mismo a la diabetes, ¿no? O sea, una persona con diabetes para tratar su pie diabético va a un lado, para tratar el problema de la visión va a otro, luego tiene que ir a ver su problema con el gastroenterólogo. Y la idea sería pensar en un modelo que nos garantice atención de las personas y no de las enfermedades. Y a eso se refiere la integración. En el cambio de tareas, quiere decir esto, ¿cómo podemos nosotros compartir desde otras profesiones el trabajo que ahora se pone sobre una sola profesión? ¿Cómo podemos nosotros hacer este trabajo desde la comunidad, desde los primeros niveles, para que los casos graves puedan ser atendidos por esta profesión que es tan importante como la psiquiatría? Desde luego un trabajo colaborativo, porque tenemos que ser capaces de identificar a la persona que requiere ser canalizada, cuidarla cuando regresa a la comunidad, porque si se descompensa, que regrese rápido al tratamiento, y entonces que podamos colaborar de una manera más completa. Y desde luego en un tratamiento escalonado, mientras más grave es, pues más tendría que ir a nivel de especialización. Entonces, se han desarrollado muchísimos modelos. Sabemos que hay modelos para promoción de la salud, para la lucha contra el estigma, programas muy interesantes de psiquiatría comunitaria, etcétera. En el Hospital General, Servicios Comunitarios y Primer Nivel, tenemos también muchos modelos y desde luego modelos de capacitación que requieren todas estas profesiones que idealmente deberíamos trabajar juntos. Y luego ya los tratamientos de casos graves y resistentes y para enfermos crónicos necesitaríamos estos modelos sustentables para la vida en la comunidad. Y entonces, que cuando los pacientes regresen a la comunidad, nosotros podamos retomarlos, atenderlos, monitorearlos, darles las habilidades para que tomen los medicamentos, trabajar con la familia para eso. Y ese trabajo colaborativo con la psiquiatría puede hacer una diferencia muy grande. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos pensando en trabajo social? Por un lado tenemos los principios y por otro lado las intervenciones. Si lo que nosotros queremos en la comunidad es hacer un monitoreo y mejora continua, nuestras acciones tienen que ser de educación, salud en el trabajo, en la salud positiva, pues un aprendizaje social y emocional, la prevención, que es una parte muy importante del trabajo de ustedes. Tomar en cuenta el ciclo vital, porque tenemos que empezar desde chiquitos y tenemos que terminar hasta el final de la vida. Tenemos que promover técnicas de autocuidado, trabajar con poblaciones vulnerables, trabajar con el familiar y el cuidador, porque muchas veces tiene necesidades de atención de nuestra parte muy importante. Intervenir en las adversidades con los primeros manejos y poder hacer esta canalización hacia el tratamiento que nos permite, porque seríamos el mecanismo más importante para la continuidad de la atención, para que realmente las personas regresen a las instituciones cuando se descompensa. Entonces, tendríamos que estar pensando en redistribuir las tareas y tener desde luego esta parte que nos permite evitar la sobrecarga de trabajo en una sola profesión, involucrar el cuidado en diversos niveles y, digamos, muchas de los elementos que ahora se le cargan a unas profesiones como los psicólogos clínicos, los médicos y los psiquiatras. Nosotros podemos colaborar ayudando para darle seguimiento a los pacientes y regresarlos con los profesionistas cuando esto lo necesitan. Es decir, tenemos que aprender, bueno, más que aprender, reforzar nuestras estrategias de referencia, pero estrategias de referencia que no solamente beneficien, que beneficien muchísimo a los hospitales, sino también al tratamiento en las comunidades. Entonces, digamos que la idea sería que si nosotros podemos colaborar, establecer equipos de colaboración como ahora se hace, por ejemplo, en muchas instituciones aquí en el instituto y en muchas instituciones hospitales, a llevarlo a la comunidad, a llevarlo a los otros niveles de atención, pues podemos colaborar de forma muy importante para evitar que las personas no lleguen al tratamiento, lleguen tarde, lleguen con muchas pérdidas y darles las habilidades para poder vivir en comunidad una vez que su enfermedad ha sido controlada, identificar cuando necesiten ayuda y dársela y desde luego trabajar en todos estos elementos de la prevención que son tan del quehacer del trabajo social. Todas estas intervenciones psicosociales que van necesitando los pacientes es muy importante. Muchos tienen problemas económicos, problemas familiares, problemas en la comunidad y nosotros podemos dar esa atención conjunta con el tratamiento a su enfermedad, lo que los permitirá poder tener una vida mejor en la comunidad. Entonces, esta es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud y lo que decía el doctor Martin Prince en el primer seminario de Salud Global en el 2017, decía si se contemplan los trastornos mentales como si fueran un dominio de salud independiente con servicios y financiamientos propios, puede pensarse que la inversión en salud mental tiene un costo de oportunidad imposible, pero si nos enfocamos en las personas y en sus múltiples necesidades aumentaremos el bienestar, calidad y satisfacción del paciente y reduciremos los costos de atención y desde luego reducir la brecha de atención. Entonces, necesitamos desde luego eliminar la barrera del estigma y capacitarnos en esas intervenciones y en la capacidad de identificar cuando necesitamos hacer una referencia y cuándo recibir de regreso al paciente controlado para su vida en comunidad. Entonces, me parece que las posibilidades de las profesiones afines, especialmente de trabajo social, pues son muy grandes y lo que me da mucho gusto es que estemos avanzando hacia la capacitación de estos cuadros que nos permitan en un trabajo colaborativo mejorar el bienestar de la población. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias.